Primera entrevista este lunes, estamos con Karina Cerrudo, quien es la presidenta de la aduana boliviana. Como siempre, qué gusto saludarte, Karina. ¿Cómo estás, Jimmy? Un placer estar en este medio de comunicación. Y bueno, saludar a toda la población boliviana aquí desde la localidad de Bermejo, Tarija. Te veo además con tu traje de campaña, de trabajo. Me parece muy bien porque con la devaluación argentina, que es galopante, pues podemos tener problemas de mayor cantidad de contrabando hacia Bolivia y creo que ustedes van a tener que reforzar su trabajo en las fronteras. Así es, Jimmy. Te comento que el presidente Luis Arce ha instruido al viceministerio de lucha contra el contrabando, a la aduana nacional y a todas las entidades que somos responsables de la lucha contra el contrabando intensificar nuestros operativos en todo lo que significa la frontera con la Argentina. Es así que nosotros nos encontramos bien en el sur del país desde el día jueves 7 en la ciudad de Yacuiba, donde hemos tenido una serie de operativos que han sido muy productivos para nosotros porque hemos tenido más de ocho camiones en dos días comisados entre soya, maíz y harina. Y bueno, todos estos días estamos intensificando esos operativos y ahora nos hemos trasladado también a la localidad de Bermejo, donde también hemos venido con nuestra gente, con militares, con personal de la aduana para hacer más intensos estos operativos y trabajar en más rutas que han sido identificadas por nuestra gente de inteligencia para poder ahí hacer los operativos donde muchas veces encontramos estos camiones, estos medios de transporte bastante grandes, de alto tonelaje, llevando la mercancía que ellos la aglutinan, podríamos decir, aquí en estas localidades para luego llevarlas a nuestros centros urbanos. Entonces, estamos aquí en el sur, hemos fortalecido estos operativos incrementando el personal. Son más de 500 militares que ahora se encuentran en toda esta frontera, es decir, en Yacuiba, en Bermejo y en Villazón. Y nosotros como aduana también hemos incrementado el personal aquí en el sur con más de 100 técnicos que se ocupan precisamente de luchar contra el contrabando. Hemos traído también más de 50 vehículos y estamos también con cámaras de videovigilancia a través de drones para poder supervigilar desde arriba estas rutas alternas que son usadas por los contrabandistas. Karina, ¿cuáles son los principales productos que se están internando vía contrabando desde Argentina? Bueno, lo principal y lo que siempre se ha llevado desde la Argentina hacia los centros urbanos de nuestra Bolivia son principalmente alimentos. Y también tenemos los granos, ¿no? Soya, harina, maíz, esos son los principales rubros de mercancía que son llevados a nuestros centros urbanos. Y bueno, en alimentos tenemos principalmente el aceite, tenemos también el tema de todo lo que son estos productos para el aseo, ¿no? Y finalmente también tenemos las bebidas alcohólicas que son la cerveza principalmente. Esas son las mercancías más usuales que nosotros comisamos en estos camiones de alto tonelaje. Hablemos de las otras dos fronteras importantes con Chile, por ejemplo, con Perú y con Brasil. Sí, bueno, ahí seguimos nosotros operando. Seguimos operando en todas estas fronteras con todo el personal del CEO, que corresponde al viceministerio de lucha contra el contrabando, con nuestro personal también. Recuerda que hemos incrementado nosotros personal en la aduana para luchar contra el contrabando y también hemos incrementado nuestros puntos de inspección fijos. Tenemos también ahora los puntos de inspección temporales con nuestra gente en las otras fronteras. Y bueno, ahí seguimos trabajando. Este año, satisfactoriamente te puedo decir que hemos nosotros superado, inclusive nuestro récord que teníamos el año pasado a la fecha, ya llevamos 356 millones de bolivianos en lo que refiere a la mercancía comisada de todas las fronteras. Con este reforzamiento de más de 500 militares y más de 100 personas que se han venido aquí al sur, nosotros vamos a tener mejores resultados con seguridad en estos meses que se vienen, ¿no? Y vamos a estar ya informando sobre los resultados aquí en la frontera. Ahora estamos haciendo los operativos en la noche, en el día, o sea, estamos todo el día. Ahora justamente estamos regresando de un operativo que hemos hecho en la madrugada, nos ha ido bien, hemos logrado comisar vehículos indocumentados aquí en Bermejo. Cuatro vehículos indocumentados. Entonces, estamos reforzando todo lo que es la frontera sin descuidar las otras fronteras, que para nosotros también son muy importantes. Y bueno, el viceministro hecho contra el contrabando va a estar alternando con nosotros. La presidenta de la aduana va a estar aquí, en el sur del país, de manera más constante. Y vamos a turnarnos con el viceministro y vamos también a tener la presencia del comandante general de las Fuerzas Armadas, el comandante García, quien también nos está apoyando ahora con más militares. Muy bien, Karina, muchísimas gracias por la entrevista. Felicitaciones. Continuamos.